¿Habéis oído hablar del yoga facial? Existe y puede ayudarnos a prevenir la aparición de arrugas antes de tiempo. Hoy os voy a dar las claves. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más y en la primera vez que pasas por este canal me presento, soy Reme Navarro, farmacéutica, nutricionista y te invito a que te suscribas ya mismo al canal. El yoga facial es la disciplina perfecta para conseguir un cuello definido, un rostro turgente, una piel firme, unas mejillas tonificadas, que es lo que todo el mundo queremos. Eso sí, para que funcione hay que practicarlo a diario y tener en cuenta estos consejos que te voy a dar. El primer ejercicio del que os quería hablar es para la frente. Para suavizar la frente hay que poner los dedos en el centro y deslizarlos hacia los laterales. Vamos a repetir este ejercicio mínimo tres veces. Con este ejercicio vamos a ayudar a que mejore la circulación. También nos va a aumentar la elastina y el colágeno y también nos va a reafirmar y a tonificar la piel. Además, nos ayuda a liberar esa tensión que puede provocar esas arruguitas profundas en la frente. El segundo ejercicio es, si quieres por ejemplo huir de las patas de gallo, tenemos que colocar los dedos en las sienes intentando que lleguen hasta la zona superior de las orejas. Posteriormente vamos a abrir la boca y vamos a desplazar la mandíbula de delante hacia atrás. Mantenemos esa tensión mínimo durante 10 segundos y nos vamos a relajar. El tercer ejercicio es para marcar los pómulos. Hay que inspirar, hay que hinchar los carrillos al máximo. Tenemos que golpear suavemente con las yemas de nuestros dedos sobre ellos y vamos a echar el aire de manera despacita. Vamos a parar y vamos a hacer nueve repeticiones. Luego hay que torcer los labios hacia la derecha y hacia la izquierda para que nos tiren del pómulo y así podamos estirar esa zona. En cuarto lugar, una zona muy conflictiva, ya sabéis que con el paso de los años va empeorando, es el cuello. Con ello tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que girar la cabeza hacia la derecha poniéndola paralela al hombro derecho y ahora vamos a inclinar hacia atrás y mantenemos la postura entre 6-8 segundos. Después volvemos a la posición inicial y vamos a repetir hacia el otro lado. Vamos a hacer tres series en cada lado. Y por último y no menos importante, la zona del escote. Hay que inclinar hacia atrás la cabeza. Tenemos que fruncir los labios y colocar el labio inferior por encima del superior. Sí, sí, esta es una postura muy rara. Y así vas a notar cómo se tensa la musculatura del cuello y lleva la cabeza también hacia el pecho. Vamos a respirar hondo y repetimos tres veces. Y con esto llegaríamos al final del vídeo. Son unos ejercicios súper fáciles que los podéis hacer de manera diaria. Me gustaría que me contarais si os vais a animar a hacerlo, si os están funcionando. También que le deis manita hacia arriba si os gusta este tipo de vídeo. Os leo siempre en comentarios e invitaros a nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo día. ¡Chao!